Mi nombre es Rubén Ramírez y soy de Mendoza. Recuperé el coche de mi abuelo, un Chevrolet del año 1931 y voy a hacer Ushuaia, Alaska, tres años de viaje, más de 70.000 kilómetros, voy a pasar por todas las capitales de Centroamérica. Ya salí, salí de Mendoza, estamos en Luján. Ah, estamos ya en el camino. Ya estamos en el camino. Pero, ¿cuándo saliste? Salí en agosto. ¿En agosto? Ando despacito ando. La ruta es ahora en Mendoza de vuelta, Chile, Bariloche, Tierra del Fuego y de ahí vuelvo para Alaska. ¿Cuántos kilómetros son? Más o menos le calculo que yo voy a andar unos 70.000 kilómetros. Hasta ahora, perfecto. Le voy a poner una cinta roja para que no pase nada. De mi espacio de Luján, no conocía tantas veces que he pasado por acá, nunca entré a la iglesia y vine a conocer. Y me parece una ciudad tranquila. No vine la semana pasada porque había agua. Un poquito. Me dijeron. Si no hubiéramos podido estar. Claro. Pico, por lo menos. Se me olvidó hacerlo. En fin. Oye, tuvimos un encuentro en el aeroclub de Luján, de coche antiguo. Y ahora la salida. Taxi Latino en Facebook. Ah, bárbaro. En Taxi Latino, para verlo, entren y van a ver varios viajes que ya he hecho. No es la primera locura. Y ya hice con un Citroën de Portugal, España, Marruecos, Argelia, cruce todo el desierto del Sahara, Tamaruitania y volví. Gracias. 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 Gracias.